¿Cuál es la diferencia entre el vape, el cigarrillo electrónico y la juca? El cigarrillo electrónico los engloba a todos. Hay muchos tipos de cigarrillos electrónicos, más de 21. Ahora bien, la juca, como también se le denomina shisha, es más bien como una pipa de origen oriental. Vamos a tener que... ¿Se venía recalada? Sí. La juca hace uso del tabamel, que es un producto que consiste en una mezcla de tabaco y melaza. Tiene un 30% de tabaco y el resto melaza. Y esto es lo que el paciente o la persona va a fumar o va a ingerir. Dicho sea de paso, con todos los compuestos y los derivados como tal del tabaco. Porque realmente hago esa salvedad porque a veces piensan que la juca no tiene tabaco o que no la contiene. Realmente tiene un 30% de tabaco en su composición. El vape es un poquito más inofensivo que la juca en realidad, porque estamos hablando de que básicamente tenemos en el vape nicotina, tenemos otros compuestos como el propilenglicol. Tenemos también el diacetilo, que es un tipo de saborizante o edulcorante que es cancerígeno y hace daño. De hecho, el uso del diacetilo, que es uno de los saborizantes que se emplean en el cigarrillo electrónico, se ha vinculado al desarrollo de bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad obstructiva, inflamatoria de las vías aéreas más bajas, donde vamos a tener un proceso de cicatrización sumamente relevante. Tiene también el cigarrillo electrónico, pues además de la nicotina, tiene glicerina vegetal, que dicho sea de paso, en su composición natural o habitual, la FDA no la ha catalogado como insegura. El problema de estos compuestos en el cigarrillo electrónico es cuando se calientan. Inmediatamente ocurre un proceso de combustión o de calentamiento. Estamos hablando de que se modifican las características biológicas de estos compuestos, que en su estado natural tal vez no son inseguros, pero inmediatamente se produce una transformación a otro subproducto de degradación térmica y aquí es entonces donde vienen los problemas. Puede generar monóxido de carbono, puede generar también acroleína y así hay un sinfín de sustancias que se desprenden de este proceso de combustión. Si usted está en su móvil es rumba985fm.com, si está en su carro, rumba98.5fm.